El amor y el deseo Lo que yo he intentado buscar son perfiles de mujeres capaces de suscitar una admiración en un hombre de hoy en día. Yo lo paro en italiano porque con el profesor me viene más natural. Yo pienso... Esto es una provocación, ¿verdad? Entonces él habla solo de un desiderio sexual. Y entonces lo que no cuentan es lo otro, la amistad, el amor intelectual. No es necesariamente acostarse con un hombre. Bueno, yo lo acompañé este fin de semana. ¿Tú lo acompañaste? Sí.